¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer Baby, dime qué tengo que hacer Giselle, mi nena Tú eres una yola Y tú eres mala Baby, no te vayas Giselle, mi nena Tú eres una yola Y tú eres mala Baby, no te vayas Giselle, mi nena Sé que me extraña Tú no es mi cama Baby, tú eres mala Tú no es mi cama Baby, no te vayas Giselle, mi nena ¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer Baby, dime qué tengo que hacer Pa' que tú seas mi mujer Yo voy con el diablo Pa' allá Ven con tu amiga Pa' acá Rebota esa blanca Pa' acá Y nos vamos, nos comemos Allá Yo voy con el diablo Pa' allá Pa' allá Ven con tu amiga Pa' acá Pa' acá Rebota esa blanca Pa' atrás Pa' atrás Vamos, vamos, nos comemos Allá Baby, tú eres mala Tú no es mi cama Baby, no te vayas Y ahora Tú eres una gala Y tú eres mala Baby, no te vayas Átame Oh, 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 oh Baby, no te vayas Oh, 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 oh Diala en mi cama Dos mil lujuti y los tacones Ella se emborracha y el cuantro se pone Y siempre me pide que no la traicione Y siempre la hacemos pero sin condones Y se me trae pa' encima Y tanto me baja el clima Y con la pelada yo me pensaba Que dice que rico, tú me lastimas Fuhu wak Sudando y bailándome Caliente y tocándome Ella no para de beber Y entre ti yo enloquece Un tehona Baby, tú eres mala, baby, no te vayas Baby, tú eres mala, tú en mi cama Baby, no te vayas Baby, no te vayas Baby, tú eres mala, baby ¡Suscríbete al canal!